Hola, gracias por ver y disfrutar de este video. Saludos, aquí con Prichard, por segunda ocasión, segundo día, fuera de la cama, como pueden notar, está fuera de la cama, está en su silla, y ahora aprovechando de mirarse en el espejo, mirar como se ve, Prichard te ve lindo, está precioso, ok, y te ve muy bien. Lo tenemos aquí observando el programa, y mejor que el programa, mirando también hacia afuera, la naturaleza, el verdor, que mejor, aquí nuevamente, saluda Prichard, dile gracias por sus oraciones, verdad, amén, eso es lo que quiero decir, amén. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informal? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido.